hasta de ayer tú sabes cuánto casi 600 que nunca y hoy 500 y pico para que para querer justificar el estado de emergencia entonces lo están manejando ahí vi yo que doctor esto guerrero heredia un joven médico de mucha preparación le dio una pele lengua al ministro de salud porque este hombre apolitiza miren señores y esos están manejados y porque uno tiene que estar moca como dicen con las actuaciones de estos funcionarios el puesto plata cuando fue el peregrino todo el mundo dijo bueno se inundó y se acabó puesto plata y resulta que ahí no pasó nada nada de nada y esos estaban cerca y una multitud como esa entonces yo 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 sinceramente yo yo estoy estoy sorprendido con este manejo de cifras y esta manipulación porque están manipulando la información los gobiernos manipulan y cuando los pueblos no son muy críticos y muy investigador y muy observador se dejan meter gastos poliebres eso ha sido historia de todos los gobiernos porque todos los gobiernos tienen un departamento de propaganda desde los tiempos de 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 fure hitler con aquel famoso jefe de propaganda jose gober que dijo que una mentira repetida tantas y tantas veces se convierte en verdad siempre los gobiernos tienen ese departamento de manipular y de adocenar la opinión pública buena tarde se cayó bueno vámonos a la pausa y entonces venimos con los temas que tenemos en el día de hoy esperando que mañana en el jueves corpus que día de fiesta la gente se comporte de manera moderada o de luis pues ya la gente estaba rotando los ríos la playa la gente está cansado de todo esto buena tarde buena ah pero si no habla mire en haití yo digo que a veces también hay algo que protege a uno porque en haití murió un secretario de estado del cobre de asuntos sociales y tú te imagina un pueblo como ese 11 millones de habitantes que hay en ese pueblo desorganizado que eso no es estado de nada esa vaina se mete con toda la cosa nos llevó que no trajo a nosotros hoy algo no ha protegido a nosotros algo no ha protegido porque tú te imaginas por ejemplo lo duro que eso le ha dado a eeuu a la ciudad de nueva york italia españa chile eh oye eso le ha dado duro en forma terrible buena tarde buena tarde si lo que pasa es que los peleleitas te decían oye oye que los peleleitas te decían oye es un hombre negro y ellos y como tú dices y como ellos decían una una mentira y diciéndola muchas veces la cometían en verdad ah si eso es así eso es así y ellos ya ya el pueblo no le está haciendo caso a eso parece que no parece que el pueblo está despertando y es lo mejor que puede suceder esa es la realidad es lo mejor que pueda suceder mire los pueblos aquí hay muchas lecciones cuando los pueblos toman un camino no vale porque el ejemplo más claro fue de balagué en el 78 ese proceso había que haberlo visto los guardias balagué tenía ya 12 años en el poder del 66 al 78 balagué había logrado en el 74 que el acuerdo de santiago llevaba como candidato presidencial a Antonio Guzmán se retirara por la represión Antonio Guzmán siendo candidato lo apresaron bueno todo el que salía a hacer campaña lo apresaban mataron muchísima gente y en el 78 después de esta llamada le voy a decir buena tarde se cayó miren en el 78 yo recuerdo porque yo caí preso en el 78 siendo un niñito en el 78 yo caí preso y estuve un mes preso en esa fortaleza un mes y seis días y ahí hacían reuniones políticas de partidos permiten esa fortaleza quien estaba de coronel y otro que era capitán un asesino los dos asesinos eh Francisco Medina Sánchez alia Machetico Medina Sánchez un asesino a sangre fría y un cuadro político ese no era militar ese era un político y había un capitán que también era un político y después cuando el PRD ganó con Guzmán el hombre se pasó porque este es el país del oportunismo señores aquí una gente oye de una cosa y mañana cuando está el poder descaradamente lo hace hubiera Fernández yo vi ese tipo ese capitán hubiera Fernández darle a un preso era un preso por por muerte un hombre fuerte eso lo vi yo porque eso no lo contó nadie yo estuve ahí un mes y seis días preso coge un chucho envuelto de alambre de alambre de eso de si de púa y darle una pisa a ese preso que lo llevaron incluso a los pitagos que llevaron eran los sanjones y esa gente iban y le decían a los presos ¡Viva Balaguer! o sea una cosa descarada a mí porque me encontraron leyendo un periódico que la mamá mía me llevaba ese periódico para que yo leyera me metieron una solitaria por suerte que fue por un día con la amenaza de dejarme muchísimo tiempo entonces ese tipo era discursiando a favor de Balaguer en la fortaleza y los guardias andaban con el fusil con la bandera colorada y pronunciando discurso y amenazando y haciendo de todo y perdieron y el poro se levantó de manera abrumadora contra ellos y lo derrotó y ellos regaban había una una institución que Balaguer dirigida por su hermana Emma Balaguer de Vallejo la cruzada del amor que más iba a tocar hacer los peledeítas regando funditas y regando cositas y no le valió nada de eso es que cuando un pueblo dice por aquí que voy oiga no lo detiene nadie nadie y eso es dialéctico eso es científico así como usted no puede evitar el crecimiento de un niño un niño nace chiquitico y va creciendo 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 usted no lo puede evitar usted no puede evitar cuando un pueblo se decide a salir de un grupo eso no lo evita nadie esta gente pueden hacer todo lo que hagan y están derrotados están derrotados y si intentaran por la mala óiganlo bien y yo les voy a leer un artículo ahorita del sociólogo y politólogo Melvin Mañón sobre Danilo Medina y esos intentos mira cualquier intento de querer quedarse va a ser peor porque ya hay una decisión de que ese grupo no puede seguir ahí porque es un peligro para este país para la estabilidad democrática y eso es así ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal! Gracias.